Yo, que transa people! Pues les traemos un género que es la primera vez que me animo a tocarlo A mi en lo personal me gusta bastante Y espero que a ustedes también les guste Espero que disfruten de este mix Así que, vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!